¿Qué es el sector que más eficazmente contribuye a tender puente entre los pueblos y a consolidar alianzas necesarias para poder avanzar en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el cambio climático, en la defensa de los derechos humanos y, en definitiva, en la promoción de un desarrollo sostenible a escala global? Actualmente, con el contexto que estamos viviendo y que viene marcado por el COVID-19, nuestro trabajo se hace mucho más difícil. Por esto, ahora más que nunca, cooperar en la solución. Soy Eva Gallardo y trabajo como expatriada en Marruecos coordinando proyectos de cooperación para CIMUT 300.